Estándole ese cariñito que la casa necesita, ya yo llevo 8 años viviendo en la misma casa y me gustaría darle una transformación al área de la cocina, pero no quiero gastarme tanto dinero y no quiero tampoco hacer una cocina nueva porque mi cocina está buena, solo que algunos de las puertas no están en tan buenas condiciones. Así que me vine con mis amigos de WrapMyKitchen que me los encontré en Instagram a través de una amiga y compañera me vi sus historias y dije, ay esto mismo yo lo puedo hacer en casa. Así que vine para acá, estoy buscando opciones de cómo, de alguna manera es como, no quiero decir tapizar pero es como una palabra que se puede describir, las puertas que no estén buenas, las de arriba yo las tengo todas bien y esas las voy a dejar igual, pero la parte de abajo de la cocina tiene áreas en donde no están tan bonitas. Así que voy a hacer esa transformación y voy a escoger en estos papeles y Lina, que está aquí, me va a poder ayudar para poder hacerlo. Cuéntame de qué se trata bien para que la gente lo entienda también y qué es lo que vamos a hacer en mi cocina. Bueno, gracias por estar aquí hoy y bueno, ¿cómo funciona? Es simple, como tú dijiste, mucha gente anda buscando una cosa, cambiar el color de sus cocinas. Las cocinas están impecables, como tú dices, algunas partes de las puertas de abajo siempre es las que se echan más a perder y bueno, revesticiendo, como queriendo forrar esas puertas, tienes una cocina nueva. Aquí te puedo dar un ejemplo de cómo puede quedar una puerta después de haberla forrada. O sea, esa era una puerta, la voy a enseñar por atrás, miren, era una puerta normal marrón y se revistió con el color gris que fue el que escogieron y entonces me imagino que le cambian también. Si el cliente quiere, sí. Si las manillas están en buen estado, se pueden dejar, pero casi siempre pues quieren escoger algo diferente para darle un toque diferente a la cocina. ¿Cuánto más o menos uno se podría tardar en este revestimiento de la cocina? Porque muchas veces uno quiere un trabajo para rápido. Rápido. Normalmente lo que hacemos es que en un día recogemos las puertas, las hacemos aquí en el taller y cuatro días después, en un día, hacemos la instalación, forramos el resto de la cocina, los camionetas que no se pudieron sacar y se instalan las puertas. O sea que en un día tienes tu cocina nueva, no tienes ese sucio ruido, no tienes que despojar tu cocina, ese día puedes cocinar. O sea, no hay esa invasión que es como pintar, que es como hacer otro tipo de renovación en la cocina. Me parece bien. Y algo importante es cuánto más o menos cuesta. O sea, si yo quisiera cambiar a lo mejor toda la cocina, me saldría caro. Cambiar toda la cocina quiere decir, tumbar la bonita y hacerlo de nuevo. Eso es un precio que puede ir entre los 30, 40 mil dólares. Hacer el refacing que llama, que es quitar y poner nuevas puertas, está como entre los 15 y 17 mil. Y con rama y kitchen, porque tus puertas son listas, son compatibles, no va a salir más que entre 5 mil y 6 mil dólares. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa buena! O sea, de casi 40 mil dólares que me podría gastar cambiando los muebles, eso sin topes. Entonces, voy a poder ahorrar un montón y voy a tener entonces un espacio de alguna manera, casi nuevo. No, exactamente. Bueno, yo les voy a mostrar poco a poco cómo lo voy haciendo. Me voy a quedar viendo cuáles son algunos de los colores que podría utilizar para la cocina. Y cuando tenga más o menos la cocina sin las gabinetes, se los voy a mostrar para que lo vea, para que después vea cómo me quedó cuando ya vienen ya forrados. Así que gracias, Lina, por haberme explicado y haberle explicado a todos. Me quedo escogiendo qué voy a ver de los papeles. Y nos vemos la próxima. Los quiero mucho. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!